Y los nominados al Mejor Cortometraje Documental son... Arraga, de Eva Patricia Fernández y Mario de la Torre. Héroes, no hacen falta alas para volar, de Ángel Loza. La clase, de Beatriz Martínez Sanchís. Soy Mira Malik, de Marcos Borregón. Y el Goya es para... Héroes, no hacen falta alas para volar, de Ángel Loza. Hola, buenas noches. Nos han dicho que tenemos 30 segundos, somos 3. Vamos a dedicar 10 segundos cada uno. Yo se dedico a mi hijo, a mi madre, a mis amigos, a mi familia, a mi chica Sandra, a la gente de Zafra y, sobre todo, a la Academia, agradecerle este premio. Muchas gracias. Quiero agradecer a esos dos chicos que han visto en mí un tema para hacer una película. A mí me sorprendió, pero bueno, lo acepté y lo hice. Y luego decir a todos vosotros que nos habéis votado, que si veis en mí un ejemplo de superación. Pues muchísimas gracias y os lo devuelvo a vosotros ahora, porque los tiempos que tenemos son muy difíciles para que todos nos superamos. Gracias. Tengo que cogerlo, lo siento. Buenas noches, muchísimas gracias. La primera vez que vi la mirada de Pascal Cleimán, vi en su mirada que había un alma que mostrara al mundo. Un ejemplo para que no nos quejemos tanto. Gracias. Gracias.